En el mes de octubre, vamos a hacer decoraciones para celebrar Halloween. Hoy haremos una telaraña colgante. Para esta actividad necesitarás hilo blanco, palillos de helado, pegamento y una araña de mentira. Para hacer esta actividad necesitarás la ayuda de un adulto. Primero, utilizando tres palitos de helado, pégalos para formar una estrella. De esta manera. ¡Excelente! Ahora con el hilo blanco, empieza en el centro de la estrella haciendo un pequeño nudito y dándole la vuelta por todos lados. ¡Así mismo! ¡Perfecto! Empieza a hacer un tejido por cada palito, dejando un pequeño espacio cuando vaya subiendo. Poco a poco le vas agarrando el truco. ¡Guau! ¡Lo haces muy bien! Por último, haz un nudito al final y pega la araña. ¡Espeluznante! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!